bienvenidos a la cocina de maría y miki hoy traemos albóndigas en salsa una receta tradicional de las que no fallan está espectacular comenzamos y estos son los ingredientes para las albóndigas carne picada de ternera y de cerdo huevo pan rallado pimienta negra sal ajo molido perejil fresco y miga de pan remojada en leche también utilizamos harina de trigo cebolla ajo zanahorias tomate triturado vino blanco caldo de pollo aceite de oliva y laurel en un recipiente amplio tenemos mitad de carne de ternera y mitad de cerdo 500 gramos de cada una un kilo aunque la receta final utilizamos 700 gramos el resto lo hacemos en albóndigas y lo congelamos añadimos sal ajo molido pimienta negra molida un poquito de pan rallado una cucharada aproximadamente un huevo un puñado de perejil fresco picado y por último la miga de pan que teníamos remojando en leche aproximadamente un puñado lo que te cabe en un puño de miga de pan la dejamos el hecho un ratito la escurrimos y la ponemos con el resto de ingredientes ahora amasamos y mezclamos hasta que todo quede muy bien integrado ya tenemos la carne lista y ahora vamos a dar forma a cada una de las albóndigas las hacemos del tamaño medio ni muy grandes ni muy pequeñas como veis a continuación han salido de un kilo de carne 46 albóndigas de las cuales vamos a utilizar aproximadamente 26 o 27 albóndigas por eso en los ingredientes indicamos que utilizamos 700 gramos de carne porque el resto lo vamos a hacer albóndigas nosotros pero lo congelamos ahora cazuela o sartén con aceite de oliva a fuego medio mientras tanto enharinamos las albóndigas una fina capa de harina no vamos a pasar las albóndigas por el plato de harina porque se iría demasiada harina a la carne queremos que sean muy finas por logramos un poco de harina sobre las albóndigas y listo lo podéis hacer con harina o maicena queda igual de bien y ahora con el aceite de oliva bien caliente añadimos las albóndigas porque vamos a sellar simplemente las vamos a sellar estarán un par de minutos como mucho por cada lado cuando estén uniformemente selladas las vamos a sacar ponemos en un plato reservamos y continuamos con la receta recordad que en la cajita de descripción tenéis todos los ingredientes utilizados con las cantidades ya hemos sacado las albóndigas reservamos y continuamos en la misma cazuela con el aceite que teníamos añadimos la cebolla tenemos una cebolla entera picada continuamos a fuego medio o medio bajo añadimos sal pimienta negra molida removemos un poco que se vaya apoyando la cebolla sola y cuando esté un poco bocha ya es hora de añadir el ajo dos dientes de ajo también picados y seguidamente añadimos las zanahorias tres zanahorias troceadas en trocitos más bien pequeños mezclamos ahora estos tres ingredientes y dejamos que vaya apoyando han pasado 5 o 6 minutos y ahora es el turno del tomate triturado añadimos 350 gramos de tomate removemos todo muy bien y ahora vamos a añadir el vino y el caldo la misma cantidad de cada uno 250 mililitros de vino blanco y 250 mililitros de caldo de pollo si queréis podéis utilizar caldo de carne o caldo de verduras queda riquísimo añadimos las dos hojas de laurel tapamos y dejamos 15 minutos a fuego medio después quitamos las hojas de laurel y vamos a triturar en la misma cazuela una vez tenemos la salsa triturada añadimos las albóndigas que teníamos reservadas aprovecho para deciros que esta receta si la queréis hacer sin alcohol es decir sin vino blanco podéis añadir en su lugar un poco de agua y medio vaso pequeño de vinagre y quedará riquísima igual ya tenemos las albóndigas ponemos también las hojas de laurel y ahora estarán 20 minutos es hora del chuchu pasados los 20 minutos ya podemos parar el fuego troceamos un poquito de perejil fresco y lo añadimos esto es opcional por cierto si estáis viendo el vídeo os está gustando que esperamos que sí y no estáis suscritos al canal a que esperáis es totalmente gratuito y si lo hacéis lo agradecemos un montón muchas gracias ahora solo queda emplatar mirar qué pintaza de albóndigas y la salsa espectacular ya podéis preparar mucho mucho pan para esta salsa vamos a abrir una albóndiga para que veáis cómo queda el resultado final y poco más que decir esperamos que os haya gustado la receta muchísimas gracias como siempre por llegar hasta aquí hasta el final del vídeo y lo de siempre en la siguiente nos vemos hasta luego